Nicaragua conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. El primero de mayo, en una jornada de lucha para todos los trabajadores del campo, los trabajadores de la construcción, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores y empleados públicos, los trabajadores de la salud, los maestros, los dirigentes sindicalistas, es la fuerza del pueblo trabajador, del sector obrero más combativo, identificándose con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Muy buenas tardes compañera, soy la licenciada Ana Villalobos, para servirle. Si nos ponemos a contar no terminamos nunca porque gracias a nuestro excelente gobierno, nuestra compañera Rosario Murillo y el compañero Daniel, nosotros hoy por hoy tenemos un gobierno maravilloso en que los docentes hemos sido privilegiados, no en uno ni en dos, sino en una gran cantidad de circunstancias que nunca tuvimos en los gobiernos atrás. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva Sandino! ¡Viva la patria! ¡Viva el compañero Daniel Ortega! ¡Un abrazo fuerte! ¡Un saludo a la compañera Rosario Murillo! Mi nombre es doña Claudia Boniche Suazo, vivo aquí en el barrio El Edén. Bueno, los beneficios que ha dado el gobierno, ¿verdad? Yo soy una trabajadora que trabaja por cuenta propia, yo soy una mujer que trabaja en costura, y una mujer que se la rebusca de todas maneras, porque también los domingos vendo comida, pero el gobierno me ha ayudado mucho porque por medio del gobierno he obtenido beneficios, por medio de las infimes, he participado en ferias de microferros, he participado trabajando también en el barrio donde habito, porque lo bueno es recibir y dar, porque eso es lo bueno para progresar, ¿verdad? Estos son los beneficios que yo he obtenido y muchos más. Bueno, hoy se celebra el primero de mayo, creo que es una fecha que tenía que ser vista, porque todo el mundo tiene derecho a llevarse una celebración, y como trabajadora me lo merezco, y le doy gracias a Dios que haya este día, celebrándose hoy día de los trabajadores, hoy primero de mayo. Entre los trabajadores del campo y los trabajadores por cuenta propia, hacen el 70% de la ocupación, un 70% de todos los que producen en bienes y servicios. Todo trabajador, son dignos, son valiosos, aportan a la movilización de la economía de este país. José Villegas, director, maestro Gabriel. Bueno, primeramente saludar al primero de mayo, ¿verdad? Día Internacional de los Trabajadores, la comunidad educativa del maestro Gabriel, ¿verdad? Saludamos con júbilo ese primero de mayo día de los trabajadores. ¿Y cómo vemos este primero de mayo? Pues lo vemos con júbilo, con alegría, ¿verdad? Compartiendo todos esos progresos que nuestro gobierno revolucionario ha venido realizando en todos estos años, ¿verdad?, de lucha al mando de nuestro presidente Daniel y nuestra vicepresidenta compañera Rosario. ¿Qué les puedo decir? Educación gratuita, ¿verdad? A partir del 2007, el 11 de enero, la educación gratuita para todo el mundo. Eso es bien importante porque los muchachos, esto se amplía la cobertura hacia los centros a nivel nacional. Nosotros observamos que hay libros de texto, ¿verdad?, como apoyo a la educación, como apoyo a la calidad educativa, los maestros calificándose. Tuvimos en el 2013 un diplomado para los maestros. Actualmente estamos teniendo un diplomado para los directores y sus directores en liderazgo y gestión educativa, que eso con el fin de mejorar la calidad de las administraciones en las escuelas. A esto le sumamos, ¿verdad?, a la infraestructura de los centros, cómo han venido mejorando, ¿verdad?, la misma ciudad, ¿verdad?, su infraestructura. Y nosotros Nicaragua va creciendo económicamente, ahí se decía, ¿verdad?, que va creciendo 4.5 a 5 puntos y entonces esto nos da una gran esperanza. También se conmemora un año más del tránsito a la inmortalidad del comandante Tomá Borges Martínez. Vamos juntos, todos y todas, bajo el mando, bajo la conducción, bajo la dirección de nuestro comandante Daniel y de la compañera Rosario. Juntos todos, haciendo revolución. Esta es una verdadera revolución. Es la revolución del amor. Es la revolución de las virtudes. Porque es la revolución de la fe. Es la revolución de la esperanza. Es la revolución de la solidaridad. Del buen gobierno cristiano, socialista y solidario.